El día de hoy vamos a hablar sobre las 7 claves para mejorar el análisis de causa raíz, parte número 2. Y bueno, pues vamos a estar hablando de diferentes temas. Entonces, 7 claves para mejorar el análisis causa raíz, parte 2. Algunos de los síntomas que existen cuando uno está haciendo análisis, tiene un problema o tiene una desviación, tienes un reclamo del cliente o tienes un suceso no deseado en tu organización, pues vemos que nos cuesta trabajo encontrar la causa. Se resuelve, pero reincides en el problema. Corregimos el síntoma, pero no necesariamente corregimos el origen. Es decir, somos buenos para corregir, pero no somos buenos para prevenir. Muchas organizaciones empiezan a aprender muchas herramientas. La pregunta que nos hacen es ¿cuál es la mejor herramienta para el análisis causa raíz? Y la verdad es que no es necesariamente la herramienta, sino la manera en que tú estás utilizando los datos que genera tu proceso. ¿Te has puesto a pensar que las personas que resuelven problemas o que buscan análisis de causas no necesariamente están capacitadas para eso? Entonces, todo esto y más lo vamos a platicar hoy en esta parte número dos de los tips para el análisis de causa raíz. Vamos a hablar en particular de siete. Uno, que tiene que ver con convocar a los expertos. Dos, una herramienta que se llama cadena de hechos. Tres, registro de eventos adversos. Cuatro, no estás cometiendo un error al estar tomando decisiones basado en promedios y no te explicas por qué el resultado sale como es y no has entendido que a lo mejor hay más de dos poblaciones de donde tú estás obteniendo datos y los estás promediando. Hablando también de datos, vamos a hablar del número cinco, que sería cómo poder detectar si tu problema se debe al proceso o se debe a datos atípicos o a sucesos o outliers. Seis, cómo detectar si hay ciclos o hay eventos que periódicamente suceden y que tú no has sido capaz de detectarlos. Y siete, cómo estás tú midiendo, por ejemplo, los tiempos cuando no tienes un solo proceso, sino tienes diferentes flujos. Todo esto y más vamos a hablar el día de hoy en los siete tips para el análisis causa raíz en esta parte número dos. Siempre vale la pena recordar que cuando uno habla de análisis de causa, lo primero que uno tiene que garantizar es que todos los que están en la organización entienden que es una causa. Entonces, la causa es el principio o el origen de un resultado o efecto. Es la relación que uno busca entre la causa y el impacto o el resultado que genera esa causa, es decir, la causa y el efecto. Dicho de otra manera, es decir, qué factores generan o provocan que se dé un determinado resultado. Es la relación entre las acciones y las consecuencias, ¿verdad? Todo esto es la relación causa-efecto. Es una conexión que existe entre las causas de los fenómenos y los resultados de los mismos. Y esto porque en español, como lo hemos dicho en otros webinars, muchos dicen es que esta es mi causa, pero eso es más tu misión, esa es tu encomienda, esa es la razón de un proyecto o un programa. Aunque en español se diga esa es mi causa, pero esa es la causa de tu motivación. Cuando aquí hablamos de análisis causa raíz, estamos hablando del origen del fenómeno, el origen del problema, el origen de un determinado resultado que tú deseas mejorar. Los siguientes tips tienen que ver más con el manejo de datos. Podríamos decir que para mejorar tu análisis de causa raíz, uno de los temas o de los puntos importantes es que tomas decisiones basado en datos que no son confiables. Y no son confiables porque estamos acostumbrados a calcular promedios o a no entender que vale la pena estratificar nuestros datos porque a lo mejor provienen de diferentes procesos, de diferentes poblaciones, de diferentes turnos, de diferentes procesos o proyectos, productos, que entonces cuando uno los trata de analizar por separado se da cuenta que no son parte del mismo todo. Entonces vamos a poner algunos ejemplos y estos son parte de nuestros tips. El siguiente tip es tus datos son el promedio. Seguramente ustedes hacen gráficas y reportes promediando los tres turnos de un día o promediando los cinco días de una semana para generar solamente el reporte y calculan el promedio, pero no hacen las gráficas de los datos y por lo tanto no te has dado cuenta que a lo mejor estás calculando el promedio de más de dos poblaciones que son diferentes. ¿Ya revisaste antes de calcular el promedio si tiene sentido calcularlo? ¿Ya revisaste si tienes uno o varias poblaciones? Porque si tienes varias poblaciones, pues en realidad tienes varios promedios y varias dispersiones o dispersiones estándar. Entonces un error muy, muy común en las organizaciones es tomar decisiones utilizando nada más el promedio. Ya ni siquiera miden el rango, pero el puro promedio de datos que provienen de dos o más poblaciones independientes y esto te genera cuando lo calculas una alta dispersión. Claro, hacen, miden, hacen gráficas, después hacen el diagrama de Ishikawa o de espinas de pescado y una de las causas es que puede haber diferencias entre la población uno y la población dos. Caray, te esperaste hasta el paso de análisis de causas para darte cuenta que el conjunto de datos que tienes podía haberse separado en dos o más estratos de datos, en dos o más poblaciones. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos una panadería y tienes a dos panaderos, el panadero A y el panadero B y tienes un producto que es el pan. Se pesan las piezas de pan, se pesan 80 piezas antes de hornear y entonces pues rápidamente como tú ya estás certificado en muchas herramientas, lo primero que haces es un histograma para ver cómo se distribuyen los pesos de los 80 panes que vas a hornear y te sale un histograma. Podrías decir que tiene forma de campana y que por lo tanto pues es válido. En este caso el promedio es de 200, casi 205 gramos tu bolita de pan. Sin embargo no te has dado cuenta que en este proceso tienes dos panaderos y si alguien dice a ver por qué nos separamos cómo se ve un panadero de otro. Tú viendo estas dos gráficas 40 panes del panadero A y 40 panes del panadero B podrías decir que son procesos iguales. Podrías tú decir que hay una diferencia significativa entre el panadero A y el panadero B. No me contesten ahorita. La verdad es que la pregunta no es si hay o no hay una diferencia significativa sino si te estamos abriendo los ojos para que te des cuenta que con calcular un solo promedio sin haber verificado esto que estamos preguntando ahorita carece de todo sentido. Es parte de lo que nosotros llamamos el lado oscuro del promedio. La verdad es que como aquí lo puedes ver pues el promedio del panadero A y el promedio del panadero B es diferente así como es diferente el máximo y el mínimo es decir la dispersión y por lo tanto tú tendrías que ejecutar y entender que la dispersión que hoy vives de todas las bolitas de pan se debe precisamente a que estás sumando datos de dos poblaciones distintas y solamente estás calculando un promedio. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Te voy a enseñar cómo se ven los tres histogramas. El de arriba es el histograma del total de todos los panes, de los 80 piezas de pan antes de hornear y los dos gráficas de abajo es el panadero A y el panadero B. Ya viéndolo así uno podría darse cuenta que por lo menos hay que empezar a controlar cada uno de los dos panaderos hasta que los puedas de alguna manera estandarizar. Pero no es necesariamente un problema de causa raíz. Este es un problema que radica en que tú no has tenido la capacidad de estratificar antes de calcular los promedios. Es decir, es más un tema de la calidad de los datos y la calidad de tu análisis. Entonces en este tip uno tiene que estar siempre preguntándose si los datos que tengo no provienen de dos o más poblaciones que pudieran ser diferentes. Entonces es importante conocer el origen de los datos y por eso le decimos la 5WC1H que seguro tú conoces. El qué, de qué son los datos, quién los toma, dónde los toma, cada cuándo los toma, cómo los toma, cuántos toma, cómo le hace. La 5WC1H de los datos que estás usando para demostrar que existe el problema. Será más pertinente y generalmente más fácil actuar en los procesos donde se generan los datos. Entonces ve al lugar de los hechos. Ahí te vas a dar cuenta que hay dos panaderos o que hay dos turnos o que hay dos líneas de producción. El uso de los promedios tiene su lado oscuro. Solo ves el centro pero no te cuestionas el ancho. Es decir, la dispersión, la varianza, la desviación estándar. Y pueden estar escondiéndote una realidad muy importante. Entonces la causa raíz sería más bien del por qué hay esa diferencia entre los dos planaderos.